¡Jo! 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 ¡Acá llega el viejo Pascuero con regalos! ¡Deportivo, pues! ¡Por supuesto! ¡Es un deportivo de regalo para todo el año! Muy bueno, Zapito, lo felicito. Se ve realmente... aquí está, el verdadero Papá Noel. Oiga, cuídeme el reino que está con el tren nuevo afuera, no se vaya a ir, ¿ah? Bueno, eh... ¡Qué facha estúpida! No, no, se ve muy bien, Sergio. Realmente, oiga. Además, que así son los viejitos Pascuero. En qué momento me agarraron, ¿ah? Pero tengo un bonito traje, tengo. Mire, mire, mire. A ver, mire hasta donde me llega. ¿El traje? Claro. Bueno, esto es un deportivo que estamos en el aire, en directo, como siempre. Son 20 para la 1 de la mañana, ya estamos el día lunes. Un día muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ya terminando el año. Estamos justo, justo antes de la Navidad. Y vamos a celebrar Navidad. Por eso vine para el traerle... Para traerle este regalo del Zoom Deportivo una vez más. ¿Pero con quién? Con el reino, claro. Con el chileo. Pero también con Jorge. Muy buena noche. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Y con muchas novedades. Bueno, Sergio en este instante tiene una estufa en su cuerpo, pero lo está pasando muy bien. Y tenemos novedades. La novedad, yo diría que la novedad del año es el campañón, más allá de lo que diga el diario Marca, el campañón que está realizando Manuel Pellegrini con el Real Madrid. ¿Y sabe lo que me gustó más de todo en la presentación nuestra? Que la dijo nuestro editor. Dijo, hablan los que nunca hablan. Tenemos a Pellegrini, tenemos a Alexis Sánchez, es fantástico Jorge Sánchez. Así que no se vaya porque ya viene todo eso, Pellegrini, Sánchez y muchas cosas más. Y termino yo a ser ridículo y agradezco. Y bien por el viejo Pascuero, como dice él, jo, 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 jo. Está loco. Ahora viene Pellegrini, sí señor.